Nos encontramos aquí nada más y nada menos con el pastor Hugo Solís. Pastor, ¿cómo estás? Karen, muy bien, gracias al Señor. Saludos, bendiciones y bendiciones a todos los que nos acompañan. Bueno, y es que queremos aprovechar que él está acá porque estamos detrás de cámaras. En este momento está la pastora Tere predicando, pero lo agarramos para que nos cuente un poquito acerca de cómo ha sido esta experiencia en las maratónicas. Pues fíjate que en este momento estamos ya en las últimas horas de la última maratónica de este 2018. He tenido la enorme bendición de estar desde la primera de las maratónicas, que precisamente fue allá en el centro evangelístico de la iglesia que pastoreó. Fue una experiencia extraordinaria y durante estos 28 años de maratónica, una tras otra, a Dios gracias, pues he podido participar. Me gustaría saber cuál ha sido ese momento que hoy recordás, un momento clave de esas maratónicas. Vea que estuve desde la primera. Han sido experiencias increíbles, todas las maratónicas han sido experiencias increíbles. El asunto es que hace, hablando ya de 28 años atrás, el trabajo era como un poquito más duro, ¿verdad? Gracias a Dios, pues Dios nos dio la bendición de poder compartir la palabra desde la primera maratónica, pero no había muchas personas en ese entonces. Hoy, a Dios gracias, hay un ejército tremendo de hombres y mujeres que nos bendicen, nos edifican, nos enriquecen con la palabra, con la música. Pero yo recuerdo que en aquellas maratónicas, tanto en Costa Rica como en los países que teníamos que ir, porque no había a través del satélite todavía. Si queríamos hacer una maratónica porque se necesitaba, por ejemplo, en El Salvador o en Bolivia, o en Guatemala o en Honduras, teníamos que trasladarnos. Entonces, casi todos los meses teníamos que viajar a una de las maratónicas. Recuerdo específicamente una en El Salvador, y esto a Juaná siempre le hace mucha gracia, siempre me lo está recordando. Estábamos leyendo boletas, agradecemos al hermano fulano, agradecemos a la hermana fulana, agradecemos aquí, agradecemos allá. Pero era tanto el trabajo, tanta la motivación, el estar ahí metido, que tomo yo una boleta y digo, bueno, quiero agradecer al hermano Clímaco Matarrita por su ofrenda. Estaba en la par mía un hermano, hermano Frank Campos, que fue uno de los que, igual, pioneros de las primeras maratónicas, cuando lo veo, muerto de risa. Decimos en Costa Rica, destornillado de la risa, ¿verdad? Y yo, pero qué raro que se está leyendo y me vuelve a ver así, me vuelve a ver así. Y no era Clímaco Matarrita, era Clínica Naturista la que estaba sembrando ahí. El problema es que nos agarró una risa en vivo, en ese momento, ¿verdad? No podíamos parar, no podíamos parar, no podíamos parar. Tuvimos que hacer un corte, mandar a un canto. Fue una de las tantas experiencias porque, de verdad, duramos horas riendo. Pastor, usted nos contaba algo gracioso, pero a mí me gustaría saber, ¿en algún momento de las maratónicas te encontró una maratónica en un desierto personal? ¿O algo que estabas atravesando a nivel familiar y tenías que venir aquí, motivar a mucha gente, pero en sí estabas? Bueno, yo creo que esa es la experiencia de todos los hombres y mujeres de Dios, todos los pastores, no solo en una maratónica, sino en el púlpito, en la iglesia. Pero sí, en muchas maratónicas he tenido que estar compartiendo acerca de la fe, acerca de la provisión de Dios, acerca de los milagros de Dios, acerca de la abundancia de Dios. Y quizá en ese momento estar pasando por una situación muy difícil, o en la economía personal, o en la economía de la iglesia. Pero a Dios gracias precisamente por la enseñanza que hay en una maratónica y porque no solamente lo decimos, sino que lo practicamos. Yo soy una persona de altar, yo le creo a Dios a venir al altar, a sembrar, a honrar. Y sí, yo soy testimonio de que Dios responde. En muchas maratónicas yo he tenido que estar enseñando y predicando, que el milagro viene, el milagro viene. Y yo por dentro, Señor, que venga, pero que venga aquí primero, ¿verdad? Pero siempre he visto la mano de Dios, siempre he visto la respuesta del Señor. Pastor, a mí en lo personal me gustaría saber, ¿qué le podría decir usted a esas personas que tal vez todavía no saben qué es una maratónica o que nunca han escuchado qué es una maratónica? Y están diciendo, ¿pero de qué está hablando el pastor ahí? Yo siempre digo que una maratónica es un pretexto de Dios para bendecirnos. Es un tiempo en el cual Dios nos abre una ventana de oportunidad para que a través de la enseñanza de la palabra que viene a través de hombres y mujeres que Dios usa de una forma muy especial, aprendamos principios bíblicos. Dios es un Dios de principios. Yo siempre digo que a Dios jamás lo podemos manipular, a Dios jamás lo vamos a impresionar y Dios es un Dios de principios. Entonces, hay principios para orar efectivamente, hay principios para tener un matrimonio feliz, hay principios para ayunar, hay principios para poder ser un buen líder, pero también hay principios para la prosperidad. Entonces, a través de una maratónica uno aprende cuáles son los principios que Dios ha establecido, por eso funciona, por eso escuchamos testimonios, porque estamos poniendo en base y en práctica lo que Dios ha enseñado para que su pueblo pueda ser prosperado y bendecido en todas estas áreas. Si vos tuvieras que decirle algo especial a las personas que están trabajando en las maratónicas, gente que tal vez no se ve en cámaras, y también tenemos la participación de chicos de tu iglesia que están acá con nosotros, ¿qué le podrías decir a ellos, aun a los pastores que nos acompañan? Definitivamente la maratónica es el resultado de un extraordinario e increíble equipo de hombres y mujeres, los que salen en cámaras, tienen su participación, obviamente pues siempre son la parte visible de la maratónica, pero como bien decías, hay gente en este momento orando, intercediendo, gente clamando por cada una de las peticiones, hay personas en los teléfonos, personas que han dedicado tiempos, han sacado días libres o días de vacaciones para poder venir al call center a recibir las llamadas, la gente que está en las cámaras, la gente que está en el sonido, los músicos, todas y cada una de las personas que están involucradas en una maratónica, son piezas indispensables, sumamente instrumentos usados por Dios, y si algo yo he constatado, porque lo sé, es venir y ver al equipo de producción, de sonido, a toda la gente orando, orando, dedicando su vida, su tiempo, clamando a Dios, por lo que va a suceder en las próximas horas, que no es un asunto de que nada más los pastores, los que vamos a predicar o enseñar o a orar, venimos y oramos, no, yo he visto a la gente ahí, los técnicos de sonido, la gente de cámara, la gente que está, la gente que viene y nos sirve estos cafecitos, verdad, y la comida tan riquísima, verdad, gente que ora, dedica, pone su servicio en las manos de Dios, y esa promesa de Dios, de que Dios no es injusto, para pasar por alto las acciones de amor de su pueblo, que se hace a los santos, todo hombre y mujer, que siembra en una maratónica, o sirve en una maratónica, definitivamente va a verlos y a los santos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!